Para hacer una maceración en alcohol de grano. Esa maceración en alcohol de grano lo que consigue con las fresas franguesas es extraer esos aromas naturales que van a estar presentes en la jivela. Aparte de esos aromas naturales y esa maceración que sufre, lo que nos va a aportar es un sabor a frutado. El sabor a frutado también le dará un toque fresco al paladar. Es lo que se consigue a medio de las fresas franguesas en la maceración natural que sufre por medio del alcohol de grano la fruta que es la fresa flanguesa. Y aparte también comentar que ese proceso se hace artesanalmente. El maestro destilador pues evidentemente observa el punto de madurez de las fresas porque no es lo mismo una fresa como que en diciembre, traída de otras partes del mundo, porque no siempre pueden disponer de fresas de temporada en España o de fresas de temporada en Chile. Las fresas evidentemente según la temporada y según el marzo. Así que sin más dilación os voy a hacer un tercer set de Master Pink, que es la cosa más sencilla.